Llevaré en pior naufrague, con mi escordado más sano Y nos ganaron de mano, nunca una vez que tocamos en el caje Nos inventamos un cielo, en medio de la semana Y ese rumbo una mañana, y nunca más nos dejó de llorar Y ese rumbo levanté Ya estará levantó Dios y dejará el piso Como es que aún no he podido acostumbrarme a mis pasos Descalzo de tus abrazos, camino en vidrio y no puedo coger Acostumbrarme a la fe Y mucho menos es que fallece 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 No das miedo ¡Gracias por ver el video!